Es una frase, me gustaría enamorarme No Me gustaría enamorarme No, tomatela Quizás, esto termina temprano Me gustaría enamorarme Me gustaría enamorarme por Me gustaría enamorarme por la Me gustaría enamorarme por la mañana Me gustaría enamorarme por la mañana Siempre Me gustaría enamorarme por la mañana Siempre que Me gustaría enamorarme Por la mañana siempre que Estoy convencido Me gusta enamorarme siempre por la mañana No Quiso darme Los hijos míos El señor que no se quería enamorar ¿Dónde está? perdón pensaba que me estaba tirando un lance con vos mirá que me gustaban a mí me gustaban siempre y así me fue con las mujeres que hacemos con los dos los dos a la final los dos los dos a la final vamos al siguiente juego gracias chicos ustedes participan no se ilusionen ni con un viaje a abrir noche ni con un álcool ni con un televisor no se ilusionen pero hay un premio hay un premio atención